¡Hola a todos otra vez! Para el vídeo de hoy os traigo un vídeo que ya me han pedido varias personas que haga y es, bueno, lo haréis visto por el título obviamente. En este vídeo os voy a hablar de 10 animes diferentes que no os podéis perder, vamos, no os podéis perder ni por nada del mundo. Y además, aprovechando que ahora no estamos con todo esto y que no podemos salir de casa tanto como querríamos o como nos gustaría, pues creo que estaría muy bien aprovechar para ver alguno de estos animes si no los habéis visto o pues si habéis visto alguno pues podéis volver a verlo si os ha gustado o no sé. Pero bueno, yo os voy a dar hoy 10 recomendaciones, 10 recomendaciones de animes que son de géneros bastante diferentes pero que me han encantado así que obviamente os las voy a recomendar hoy y ya también tengo que avisar que obviamente yo no voy a hablar de animes tipo gore ni tipo de terror ni no sé, otros géneros así porque no son animes que yo veo porque no me gustan. Y alguno de los que nombre hoy ya los he nombrado en varios vídeos que he hecho de animes en el canal, pero bueno, algunos están repetidos pero no pasa nada. Hoy os voy a dar estas 10 recomendaciones. El primer anime del que os voy a hablar hoy es el de Fruit Basket, obviamente el remake. O sea, he visto la versión, la primera versión, he leído el manga y ahora han sacado, bueno, la temporada, han pasado dos temporadas atrás, la nueva versión de, o sea, la versión remake del anime de Fruit Basket. Y este anime, obviamente, no os lo podéis perder. Os hago primero un resumen de lo que trata la historia, o sea, un poco del argumento, y luego os daré una pequeña opinión, que espero que este vídeo no me quede inmensamente largo. Pero empiezo. Esta historia de Fruit Basket, para los que no la conozcáis, os cuenta la historia de una chica de secundaria, una estudiante de secundaria llamada Toru Honda, que resulta que hace poco que ha perdido a su madre en un haciente de tráfico y vivía con su abuelo, pero debido a que su abuelo ha decidido hacer obras en su casa, ella ha ido a vivirse a una tienda de campaña, sin decírselo, obviamente, y ella está viviendo hasta que un día se cruza con unos personajes un tanto peculiares. Resulta que se cruza con, bueno, pues un compañero suyo del instituto y un familiar suyo, que son la familia Soma, y deciden ayudarla. Pero esta familia no es tan normal como parece, sino que guardan un secreto enorme, y es que están como poseídos por los animales del zodíaco, así que algunas de estas personas de esta familia se pueden transformar en algunas ocasiones en los animales del zodíaco chino. Cada uno tiene, obviamente, su animal correspondiente. Es un anime bastante completo, o sea, incluye fantasía, incluye romance, incluye drama, incluye comedia, incluye, no sé, es muy completo, es una historia preciosa, de verdad, pero preciosa, que no os la podéis perder. A mí es de las que más, más me gusta, y obviamente, pues ya lo he dicho en varios vídeos y en varios streamings que hemos hecho directos en el canal, me encanta, me maravilla. Es una obra que creo que te hace pensar mucho, y al mismo tiempo, digo, desde que pasas de estar en un momento como que te hace gracia y te ríes, de repente en otro momento, de verdad, te hace como darle muchas vueltas a la cabeza, bueno, yo soy así, así que me pasa, y en otros, pues a lo mejor incluso te hace llorar, o sea, de verdad que es precioso, es un anime precioso, y además, en esta versión remake han decidido que van a, ya lo han anunciado, que van a hacer el anime y la historia completa, cosa que en la primera versión del anime solo llegaba hasta un punto del manga y ya, así que en este caso, ya que va a ser la historia completa, no os la podéis perder. El siguiente anime que os voy a nombrar es uno que ha sido muy popular hasta el momento y que obviamente sí que ha tenido su popularidad, y que es, pues no sé, el boom de los shonen del momento, y es el de Boku no Hero Academia, o My Hero Academia, como se llama el manga en España. Obviamente algunos ya conoceréis, y muchos ya conoceréis hasta ahora, pero de verdad que no podía faltar en esta recomendación. ¿Y por qué quiero recomendar este anime? Obviamente porque me encanta y me maravilla, pero bueno, os cuento de qué va la historia. Nos cuenta la historia de un mundo, como en el futuro o algo así, en el que poco a poco la gente ha ido naciendo con una especie de poderes o habilidades que, aunque al principio era considerado algo raro, y muy poca gente lo tenía, con el tiempo esto ha evolucionado de tal manera de que lo raro es que nazca alguien que no tenga estos poderes. Obviamente hay cosas mejores, peores, pero este mundo no solo ha evolucionado a esta gente que tiene estos poderes, sino que obviamente la gente mala, digamos, los delincuentes, también se han aprovechado de estos poderes que tienen para delinquir, con lo cual ha surgido la profesión de héroe. Es obviamente un anime basado en superhéroes, pero con un toque un poco diferente. El protagonista de esta historia es Midoriya Isuku, un chico de secundaria que sueña desde que es pequeño, desde su infancia, más tierna infancia, sueña con convertirse en un héroe, como el héroe máximo, el número uno, que es All Might, que es el héroe maravilloso y fantástico del momento. Y él sueña desde su infancia en poder ser un héroe tan bueno, tan fuerte y maravilloso como él. Pero resulta que Isuku parece ser que ha nacido sin un don, sin un poder. Entonces, ¿cómo podrá llegar a ser el héroe que quiere llegar a ser? Y además, uno de sus objetivos es poder entrar en la UA, que es una escuela superprestigiosa para todo aquel que quiere convertirse en héroe en el futuro, de manera profesional. Así que pues eso es lo que nos va a contar esta historia, la historia de este chico que ha nacido sin un don y cómo va a poder llegar a ser el héroe número uno y entrar en esta escuela, obviamente, para empezar. La verdad es que es un anime que yo al principio no sabía si dar una oportunidad o no, pero veía que estaba siendo tan popular que decidí darle una oportunidad y de verdad que me ha enganchado. Sé que hay gente que no le ha gustado, pero a mí me ha enganchado muchísimo, me ha encantado, de verdad. Me parece que es una historia muy interesante. Digamos que mete un poco el clásico este de los superhéroes, que es algo que casi no he visto en manga, pero que hace tiempo se usaba mucho y ahora como que se había olvidado un poco. Pero me parece muy bien cómo está llevado, la historia es muy interesante, los personajes son muy buenos y hay personajes realmente que te hacen como, no sé, que te dan mucha atención y que te hacen, no sé, engancharte más a la historia. Obviamente si los personajes son buenos te va a gustar más, así que de verdad os la recomiendo porque es una serie increíble. Si os gusta la acción, los superhéroes, no sé, todo esto de verdad os va a gustar y mucho. El siguiente anime que os voy a nombrar es uno que lo he nombrado varias veces y es que también se ha convertido en uno de mis favoritos y favoritísimos, que es de estos últimos que he visto, es el anime de Beastars. Este anime nos cuenta la historia de una sociedad y un mundo, podríamos decir, de animales antropomórficos, es decir, son animales con esa apariencia un poco humana. Y la historia se centra en una escuela de este mundo, que se llama la escuela Cherryton, en la que obviamente todos estos animales conviven y en la sociedad en sí conviven, pero hay como ciertas rivalidades y problemas entre carnívoros y herbívoros. El problema en esta historia comienza en esta escuela, Cherryton, cuando uno de sus alumnos, Tem, que es una alpaca, ha sido asesinada y se sospecha que ha sido un alumno de esta escuela, carnívoro. Así que pues empieza a haber todavía más problemas y rivalidad, como he dicho, entre carnívoros y herbívoros, esa desconfianza que hay en la sociedad. Y además, al mismo tiempo, el protagonista de esta historia es Legoshi, un lobo gris que digamos que sufre bastante psicológicamente con su condición de carnívoro. Él es un lobo gris y debería aceptar su condición de carnívoro, pero al mismo tiempo se niega a aceptarlo porque él no quiere obviamente ni comer carne ni hacer daño a sus amigos ni a sus compañeros. Pero bueno, aparte de Legoshi también nos cuenta un poco la historia de... Bueno, la historia no, sino que otros personajes que van a salir son Rui, que es un ciervo rojo, es el idol popularísimo, o sea, vamos, súper popular, digamos, del instituto. Y Haru, una conejita blanca, pequeñida, que es súper adorable, pero que a lo mejor parece que no es como se supone que es. Digamos que unos tienen un punto de vista de ella de una manera y otros de otra. Principalmente Legoshi descubre un punto de vista de ella bastante diferente que casi nadie conoce. De verdad que esta obra me maravilló, me encantó y me parece increíble. O sea, de verdad, tenéis que darle una oportunidad. Y a pesar de que, digamos, que estén hechas con este 3D que puede chirrear un poco y tallar la vista, pero de verdad que creo que está bastante mejor animado que en otros animes que he visto, que han usado este 3D. Y la verdad es que creo que está muy bien, de verdad. Hasta la animación, a pesar de todo, está muy bien. Obviamente el opening ya me maravilló porque encima está en stop motion, es el primer anime que he visto un anime, o sea, con un opening en stop motion. Y la historia está súper, súper, súper interesante. Porque además que es otra de estas obras en las que a mí me hace darle tantas vueltas a la cabeza y me plantea unos dilemas, de verdad, pero increíbles. Porque está hablando de una sociedad, como digo, en la que habitan carnívoros y herbívoros, pero plantea muchos temas, digamos, actuales y reales que pueden plantearse y generarse en una sociedad como es el racismo, como es, pues no sé, ciertos temas de delincuente y violencia, cosas que están prohibidas pero que no sabes si son moralmente correctas o no. Te hace plantearte, de verdad, unos dilemas morales tremendos. O a mí me ha pasado, dejadme en los comentarios si también os ha pasado, por favor, pero si lo habéis visto, pero de verdad que a mí me encanta y me maravilla esta obra, me parece súper interesante y tenéis que darle una oportunidad, por supuesto, porque está increíble. Otro anime que os voy a nombrar y que obviamente no podía faltar en esta recomendación de animes es el de Kata no Yusha no Nariagari. Es el típico anime Isekai, bueno, típico, se puede decir que es el típico anime Isekai, que para los que no lo sepan es como persona que viaja o es transportada a otro mundo. Digamos que ese es el género. Digamos que esta, bueno, este anime surgió en una temporada en la que estaban sacando muchísimos animes de Isekai, pero me pareció bastante diferente y ahora os cuento por qué. El protagonista de esta historia es Naofumi, que es un estudiante universitario que un día misteriosamente es trasladado a otro y transportado a otro mundo con otros cuatro chicos y los nombra los cuatro héroes, que son como los que llegan a salvar ese nuevo mundo. A cada uno se le otorga pues como un arma, un arco, un escudo, una espada y una lanza. Y a Naofumi le toca el escudo, cosa que es algo que se considera como que dices, ¿eso es un arma si quiera? Pues ellos, o sea, obviamente son transportados a este mundo y son considerados y traídos como esos héroes, como esos héroes que van a salvar al mundo de las olas de la calamidad, que son las que van a azotar este mundo y atacar y crear como el caos y la desesperación y obviamente la muerte de muchas personas. Y estos héroes son los que tienen que realmente luchar contra estas olas de calamidad para ayudarles y salvar el mundo. Pero el protagonista de esta historia no es alguien o el típico, digamos, o el típico personaje, perdón, de estos animes de tipo SK, sino que Naofumi va a ser traicionado y acusado totalmente de manera súper injusta de crímenes que no ha cometido, por lo que pasará a ser, o sea, obviamente será, bueno, obviamente no, pero pasará a ser desterrado y se convertirá como en el héroe más odiado, a pesar de que él no es realmente una mala persona ni nada, pero pasará a ser odiado totalmente y temido por todo el mundo como un villano de la historia. Pero de verdad que esta historia está genial, está increíble, me gustó mucho el vuelco que le dieron así a la obra, como de repente el protagonista es considerado el villano, aunque tú sabes que en realidad no es el villano, de verdad que me encanta, o sea, está increíble, es súper interesante y, no sé, me enganchó muchísimo, aunque parezca o que pueda parecer el típico Isekai, y de verdad que tenéis que dar una oportunidad porque me pareció que está, o sea, me parece que la historia está muy bien llevada, me pareció pues eso, al menos ese vuelco, así ese giro de tuerca que le han dado a la historia, me ha parecido muy interesante y está muy bien la historia. El siguiente anime que os voy a nombrar también puede ser considerado de tipo Isekai y no a la vez. Voy a leer el título porque es tan largo que no puedo, o sea, no puedo, es muy largo. El título de este anime es Por favor, señores japoneses, dejen de hacer animes con títulos tan largos. Pero bueno, se puede decir que también es un anime de tipo Isekai y no al mismo tiempo, porque os cuento obviamente de qué va. La protagonista de esta historia es una chica de 17 años que pues muere en un accidente de coche, de tráfico, bueno, y pues digamos que se reencarna en otro mundo. En este otro mundo todo empieza cuando ella tiene 8 años, es la hija de un duque, o sea, es como un mundo un poco victoriano, se puede decir, bueno, algo así. Y ella es la hija, la única hija de un duque, de alguien obviamente con una buena posición y clase social. Y a los 8 años ella tiene un pequeño accidente en el que se golpea la cabeza y de repente recuerda toda su vida pasada. En este momento es como que ella empieza a recordar esos momentos, como digo, de su vida pasada y se da cuenta de que en realidad está viviendo la vida, se puede decir, de un personaje de un juego tome que ella realmente adoraba y con el que estaba enganchadísima en ese momento antes de morir. Como he dicho, pues esta chica estaba enganchadísima a un juego tome en el que la protagonista, para los que no sepan, la protagonista pues tenía que elegir entre 4 chicos maravillosos de este mundo y en el que ella en realidad, al darse cuenta de que está en este mundo, en la historia de ese videojuego, se da cuenta de que ella está encarnando el papel de la villana del juego. Ella se ha reencarnado en la villana de ese juego que tanto le gustaba. Así que lo que va a transcurrir en esta historia, lo que vamos a ver es cómo esta chica que se llama por cierto Katarina, va a intentar no sufrir el gran final trágico que supone que es el personaje que ella encarna, que sufría en ese juego tome. Así que va a intentar evitar a toda costa que la historia se desarrolle como se desarrollaba en el juego y que ella acabe con ese final tan trágico, obviamente, que no quiere llegar a sufrir. La verdad es que esta historia está súper, súper divertida, interesante. Como he dicho, es un poco a tipo Isekai, pero no a la vez, porque en este caso no es transportada, sino que ella ha muerto y se ha reencarnado. Pero también es un poco estilo, se podría decir Haren, Haren, así de anime tipo Haren, pero bueno, sí, porque es ella y los cuatro chicos. Pero es un anime súper divertido, de verdad. Es como un poco estilo comedia romántica, pero es graciosísimo, de verdad que os va a sacar más de una sonrisa. A mí me parece súper divertido y la verdad es que para pasar el rato está muy divertido, muy interesante y muy entretenido, así que de verdad que creo que os puede gustar. Si os gustan también los animes de este estilo y porque en sí es muy divertido, de verdad. O sea, seguro que os vais a reír con este anime, así que no os lo podéis perder, obviamente. Ahora vamos con el número 6, que no sé por cuál iba, es el anime de Rangoide Waraté. Este anime salió en la temporada pasada, creo. Este anime, digamos que hay como dos protagonistas, un chico y una chica. Una chica cuyo padre dirige una agencia de modelos y ella se ha formado como modelo desde que era muy pequeña, pero que ha tenido, digamos, la desgracia, aunque su mayor sueño era poder desfilar como modelo en la Semana de la Moda de París. Pues resulta que esta chica desde los 10 años no ha vuelto a crecer más y se ha quedado como en 1,58 centímetros. O sea, se ha quedado muy bajita, con lo cual todos le dicen que su sueño de poder ser modelo profesional de alta costura y desfilar la Semana de la Moda de París es imposible. Y también otro chico que es también estudiante de instituto, que es compañero de clase de esta chica, y que su sueño es poder convertirse en un gran diseñador, pero debido a su situación familiar lo considera imposible. Y él se conforma con simplemente hacer ropa sin más. Pero obviamente van a ver que ambos tienen muchísimo talento para lo que ambos quieren hacer y decidirán empezar a luchar por su sueño y por llegar a conseguir eso, convertirse en una modelo de alta costura y en un gran diseñador. Y la verdad es que esta historia, os aseguro que es bastante diferente a otros que había visto también. Pocos animes y mangas creo que han sacado de estilo como esto, moda, digamos que hablen del campo de la moda y del sector de la moda, y me parece que está muy bien planteado y me encanta, la historia me ha encantado de verdad. El anime es bastante corto, pero me ha gustado muchísimo. De verdad que tenéis que dar una oportunidad, ya sea que os gusta, pues esta es un poco historia de superación y de luchar por sus sueños así, o incluso que si os gusta el campo y lo que es la moda en sí, os puede gustar mucho este anime. Otro anime que no puede faltar y que obviamente ya he nombrado varias veces, pero que me ha encantado, es el de Caroline Tuesday. Este anime nos cuenta la historia de dos chicas que viven en un mundo, bueno, un mundo no, como en nuestra realidad, pero en el futuro. En este caso la sociedad ha avanzado de tal manera que se han trasladado a vivir a Marte y se ha fundado y pues eso, pues una nueva sociedad. Las protagonistas de esta historia son dos chicas de mundos totalmente diferentes. Tuesday es la hija de una aspirante a presidente, de un político muy importante en el momento y que no aprueban que ella quiera dedicarse a la música, con lo cual Tuesday escapa de su casa. Y la otra protagonista es Carol, que es una chica huérfana que se ha criado en un orfanato en la Tierra y ha sido trasladada a Marte y donde ha seguido viviendo su vida buscando pues trabajos para poder sobrevivir y mantenerse. Estas chicas coinciden y decidirán que ha sido como pues la mayor coincidencia y lo mejor que les podría haber pasado. Porque estas ambas chicas quieren dedicarse al mundo de la música, pero ellas quieren componer sus propias canciones y dedicarse a la música de esta manera. Y podéis pensar, ¿y qué tiene eso de raro? Pues que en este mundo todo, prácticamente todo está controlado por inteligencia artificial. Hasta la música no la compone ya directamente la gente, sino que se compone por medio de inteligencia artificial. Por eso el hecho de que estas dos chicas quieran componer sus propias canciones es algo súper diferente, novedoso y que nadie hace. De verdad que este anime tenéis que verlo, o sea, es que no tiene desperdicio. Que la animación hay gente que le ha molestado que no sea tan 100% anime. A mí la verdad es que eso no me ha molestado nada, me parece que está muy bien hecho. Tiene una animación muy bonita y una estética muy bonita y de verdad que las canciones no tienen ningún desperdicio. O sea, tiene unas canciones, una banda sonora, una música preciosa, increíble. La historia es muy sencilla pero está genial de verdad y la música me ha fascinado. Me ha fascinado de verdad, no os lo podéis perder, tenéis que verlo porque está 100% recomendado este anime. El siguiente anime que os voy a nombrar es uno que en varios directos lo he estado nombrando, que es que nunca lo he llegado a recomendar, pero bueno, es un anime que me ha gustado mucho a pesar de que no lo esperaba. Es el anime de Jibakusone Hanaku-kun. En este anime nos cuenta la historia de una escuela donde se dice que hay 7 misterios, basado bastante en lo que es la mitología o creencias que hay en los institutos japoneses. Pero se dice que en este instituto hay 7 misterios y uno de ellos es Hanako-san, que se dice que vive en el tercer baño del tercer piso de la tercera puerta del baño de las chicas. Es un poco lioso. Pero bueno, la protagonista de esta historia es Nene, Yashiro Nene, que su mayor sueño es poder vivir un romance y decide que va a ir a hablar y que va a buscar y saber si Hanako-san existe realmente. Porque se dice que si le pides un deseo a Hanako-san te lo va a conceder y a cumplir. Así que ya decide ir a buscar a Hanako-san para pedirle su deseo, pero hay algo diferente y es que Hanako-san no va a ser quien parece ser, sino que no es una chica, sino que es un chico. Así que pues, no sé, esto es un pequeño resumen de la historia porque obviamente no quiero hacer spoiler ni nada. Si creo que si cuento mucho más voy a hacer spoiler, pero es un anime que se os gusta mucho lo que es la mitología y las creencias de así estas como japonesas, como de creencias de leyendas urbanas. Os va a gustar mucho, aunque el anime ya digo que no da miedo en sí. O sea, está muy bien, es con una estética bastante diferente, de verdad. O sea, está súper bien, me ha parecido muy interesante y la estética me ha gustado mucho, ya digo, a pesar de que sea diferente. Y como digo, si os gustan este tipo de historias y leyendas, seguramente os va a gustar mucho. La verdad es que a mí me ha encantado el anime, está bien cortito y me da pena que sea tan cortito porque me habría gustado que durase más, pero bueno. Está muy bien, así que obviamente por eso lo recomiendo hoy también y no os lo podéis perder. El anime número 9 de esta lista que os voy a recomendar es uno que la verdad es que me ha gustado mucho y no me lo esperaba, es el de Shoku Ekinosoma. Si sois amantes de la cocina y los animes de cocina, por supuesto no os lo podéis perder. Y os cuento un poco de qué va esta historia. Pues este anime nos cuenta la historia de Shoma, un chico que trabaja, bueno, que vive con su padre y trabaja en el restaurante que tiene su padre y vive como súper feliz retando a su padre a mejorar cada vez más como pues su estilo de cocina, pero Shoma nunca es capaz de superar a su padre, obviamente su padre es muchísimo mejor. Pero un día pues su padre decide que va a irse por Europa y que va a cerrar el local durante una temporada, así que lo reta, bueno, reta a su hijo Shoma a ir a la escuela de cocina más prestigiosa del país, la escuela Totsuki, y ahí convertirse en el mejor chef del país y del mundo. La verdad es que este anime está súper bien. Si os gusta de verdad lo que digo la cocina o los animes de cocina y estas cosas, os va a gustar mucho. La verdad es que yo al principio estoy un poco reticente a verlo porque una de las cosas que más llama la atención de este anime es que cada vez que comen algo como súper rico o lo que sea, tienen unas reacciones tan, pero tan, tan exageradas que de verdad esto es lo que más me tiraba para atrás a la hora de verlo porque era como, madre mía, de verdad se están flipando un poco con esto. Pero al final decidí darle una oportunidad y vi el anime y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Ya digo que en mi opinión dejando de lado esas reacciones que me parece como que me sobran sinceramente, pero bueno, soy así, hay gente que le hace mucha gracia o le gusta, pero a mí me da mucho igual. Pero es que me encanta ver las competiciones de cocina, me encanta ver cómo cocina y te explican muchas cosas que es lo que a mí me gusta, el aprender todo eso y luego es como, jo, pues debería intentarlo, hacer algo así, no sé. De verdad que si os gusta este género de animes, os va a gustar y es que a mí me ha encantado, me ha encantado porque me gusta la cocina, obviamente, lo he dicho muchas veces y me encanta aprender sobre cosas nuevas. Y he visto que un anime siempre es mucho más dinámico o así para verlo y aprenderlo y la verdad es que la historia está genial, no tiene desperdicio, es muy interesante y ya digo pues que obviamente si os gusta este género, pues os va a gustar. Y el último anime, el anime número 10, que os voy a nombrar para este vídeo es el de Araburukzetsu no Tomedomoyo. Ya es otro que he nombrado varias veces también, en España el manga lo han titulado Nuestra salvaje juventud y nos cuenta la historia de un grupo de chicas adolescentes de un instituto que pertenecen al club de lectura de este instituto y su vida transcurre súper normal hasta que un día deciden por medio de una obra de un artista, de una escritora que les gusta mucho plantearse la pregunta de qué harías o qué querrías hacer si fueras a morir mañana. Todas dicen como unas respuestas muy, no sé, inocentes, normales para unas chicas estudiantes de instituto normal y corrientes pero su mundo se viene abajo cuando una de sus compañeras contesta esta pregunta sexo, o sea, en este momento su mundo se vuelve un caos porque es como que estas chicas empezarán a darse cuenta de que este tema es algo que estará en su vida y que está en la vida de todo el mundo pero que cada una lo va a afrontar y a plantear de temas y de maneras muy diferentes. La verdad es que este anime me sorprendió muchísimo porque, no sé, una de las cosas que creo hay gente que no le ha gustado también pero a mí me ha gustado muchísimo me ha parecido una historia súper interesante obviamente hay que darse cuenta de que hay cosas que están exageradas y que no tienen tanto sentido en la realidad porque, a ver, es un manga, o sea, un anime y tiene que estar para entretener pero me parece que está muy bien planteado este tema no está ni cayendo en el romanticismo exagerado y la inocencia ni tampoco en un tema súper sexualizado sino que me parece que está explicado de una manera bastante real y adulta sin, ya digo, obviamente con ciertas exageraciones pero es un anime, para eso está para entretener pero me parece que está súper bien planteado de verdad que también es otro de los animes que me ha hecho darle tantas vueltas a la cabeza y crearme unos debates mentales increíbles me parece que está muy interesante y aparte me gusta cómo han planteado de diferentes maneras y de distintos puntos de vista y formas de las que puede surgir este tema y este dilema, digamos y más en alguien que está entrando en la pubertad o en plena pubertad y de repente se plantea este tema tan como para ellos desconocido entrando en la adultez y la edad adulta entonces me parece que está súper bien planteado es un tema bastante, digamos un anime con un tema bastante serio de trasfondo pero aún así es una historia muy entretenida y muy interesante ya digo que obviamente pues puede parecer a lo mejor que alguien diga ah, pero es como si va a ser muy serio o va a ser muy... no sé que este tema muy en la comedia no sé a mí de verdad que me parece que está muy bien planteado de una manera muy real sin exagerar ni tampoco como digo ni sexualizarlo demasiado ni exagerar ni tampoco hacerlo demasiado romántico e inocente como en otros animes me parece que está muy bien planteado así que obviamente por eso no podía faltar en esta lista de animes recomendados y hasta aquí todos los animes que os iba a recomendar para el vídeo espero que no haya quedado largo porque creo que ha quedado un vídeo seguramente larguísimo e inmenso pero bueno espero que os hayan gustado y obviamente que os haya interesado alguno de estos animes si no todos o alguno al menos dejadme en la zona de comentarios si ya los habíais visto si ya habíais visto alguno si hay cual es el que a lo mejor más os interesa ver si no los habéis visto dejadme en todo esto en la zona de comentarios y si queréis que traiga una siguiente parte de este vídeo otros 10 animes que puedo recomendar diferentes de temáticas diferentes dadle mucho apoyo al vídeo así que dadle like obviamente dadle mucho apoyo al vídeo y suscribiros al canal y dejadme en la zona de comentarios pues eso por si queréis que haga otra versión otra parte de este vídeo y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado así que pues obviamente dadle like suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y dadle a la campanita para que llegue la notificación que hace que subamos que subamos vídeo nuevo también seguidnos en nuestras redes sociales principalmente en Instagram para estar entre los de próximas novedades, próximos vídeos y muchas cosas más y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!